La coordinadora del programa Profesora, muy buenos días, bienvenida a la UDA Estéreo. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, contentos con esta noticia, profesora. Hablemos de la importancia que tiene para la licenciatura esta acreditación y por supuesto el registro calificado. Bueno, sí, estamos de fiesta, decimos, estamos celebrando porque pues tenemos registro calificado por siete años y tenemos acreditación, renovación de acreditación de alta calidad por seis años. Pues es un reconocimiento que da el Ministerio Nacional y es un reconocimiento público a la calidad de los programas y es una ventaja porque pues allí nosotros estamos formando docentes en el área de español como líderes en la formación distrital. Entonces somos abanderados en ese sentido. ¿Qué trae estos registros, esta renovación de alta calidad? Pues nos trae muchos beneficios. Primero porque la institución, la universidad distrital, pues está también acreditada de alta calidad y eso nos beneficia pues a todos los programas, por supuesto. Y pues al de nosotros tiene muchos incentivos en el sentido de que podemos conseguir convenios a nivel nacional e internacional. para los créditos también tenemos posibilidades, la movilidad, ¿no? Con el CERI en este caso de la universidad distrital pues ayuda muchísimo. Es más, nosotros hemos tenido bastante movilidad que eso es una de las ventajas también que miran y evalúan en esas visitas que nos hacen para los registros de alta calidad y pues el CERI hemos en estos momentos ya tenido más de 20 estudiantes que han ido, que han tenido movilidad internacional, que han estado en universidades como México, Argentina, Brasil y por supuesto también hemos tenido estudiantes internacionales en nuestro programa. Entonces ese es un punto, también es una ventaja porque nos facilita todas esas movilidades. Es un programa que se proyecta, como les decía, como líder en la formación de maestros, investigadores del lenguaje, por supuesto, en concordancia obviamente con las necesidades que tiene el distrito, ¿no? De la sociedad distrital nacional y por supuesto a nivel internacional. Claro, a propósito, esto que usted está mencionando, líderes en la formación, que es algo muy importante y que nos caracteriza aquí en la universidad distrital y más en la facultad de ciencias que nos destacamos por nuestros docentes. Hablemos un poco más de todos esos retos también que tienen los futuros docentes en esta licenciatura. Bueno, hay varios puntos, varias variables allí que son importantes de tratar. Una primera es obviamente que tenemos una planta docente de altas calidades humanas y académicas porque eso es importante. Entonces, en ese sentido, pues, que cuando hicieron la visita es algo que nos favoreció bastante con relación a la planta docente. Tenemos profesores que son investigadores, que están, grupos de investigación que están en categoría A1 en términos de minciencias y eso hizo también que tenemos semilleros de investigación, o sea, todo lo que implica la investigación, pues, es muy importante para nuestro programa y, pues, siempre estamos en esa autoevaluación permanente que es lo que nos lleva a esa acreditación de alta calidad. Claro, esa autoevaluación que llevó a la acreditación de alta calidad y, por supuesto, al registro calificado también, esa renovación. Bueno, hablemos cómo fue todo este proceso para llegar a nuevamente tener esta acreditación y el registro calificado. Bueno, es una interesante pregunta porque esto no es solo de una persona o de ocho o nueve, es de toda la comunidad académica, empezando por la misma universidad, la institución, con el respaldo, con su infraestructura, porque, pues, cuando nos hacen una visita y esto es bien interesante, la visita no la hicieron en virtual, fue en plena pandemia y en ese sentido, pues, todo fue por pantalla, pero los que nos visitaron querían conocer la sede, obviamente, tuvimos que pedir permiso porque en ese momento todos estábamos casi que encerrados y se hizo la visita porque ya nos habían hecho una visita anterior y esta sede no la conocían, como está ahora. Entonces, para nosotros fue maravilloso, pues, que conocieran la infraestructura, la Macarena A, que cuenta con los salones, con los espacios para los estudiantes, para los investigadores, o sea, toda una infraestructura que los que nos visitaron, pues, les pareció bien interesante y que en ese sentido, pues, todo eso está respaldado por la universidad. Asimismo, pues, somos una comunidad académica muy comprometida con el programa de Humanidad Escuela Castellana. Hablo de los profesores, de mis colegas, hablo de los estudiantes, hablo de Nancy y Edwin, los tengo que nombrar, los asistentes del programa porque sin ellos prácticamente los programas no funcionan, porque nosotros como coordinadores somos pasajeros, pero ellos son los que realmente, pues, han trabajado bastante también en donde estamos hoy, ¿no?, que nos hubieran dado esa renovación de alta calidad. Y, pues, estamos tan felices que hoy tenemos un almuerzo en la decanatura, el decano nos invita a almorzar, entonces estamos de fiesta. Claro que sí, muy, pero muy buenas noticias. Una fiesta muy grande, por supuesto, para la universidad distrital, también para la Facultad de Ciencias y Educación. Hace un momento, profesora, usted estaba mencionando los procesos, digamos, de extensión que se llevan a cabo, los temas de movilidad, investigación, ¿qué se ha venido desarrollando y qué se va a venir o qué se va a desarrollar, más bien, durante este año para la licenciatura? Bueno, como esto de alta calidad nos compromete aún más con la autoevaluación permanente, allí hay un documento que es maestro en todos los programas, que es el plan de mejoramiento. Entonces, allí las personas que nos visitan, que dan, pues, todas sus recomendaciones en esa resolución y allí, pues, se plantean que tenemos que estar en una autoevaluación permanente, por supuesto, en tanto la investigación, en tanto los productos, en tanto la movilidad, importante allí los egresados, la vinculación constante de los egresados, para nosotros ha sido maravilloso. Este programa tiene, bueno, no sé bien las cuentas, pero inició en 1972-74, entonces ya harán ustedes cuántos años tenemos, que si bien se ha ido cambiando de nombre, primero se llamaba lingüística y literatura, después se llamó español, bueno, no sé, con énfasis en español y ahorita, pues, somos proyecto curricular en humanidades y lengua castellana, pero eso nos ha permitido, pues, esa autoevaluación e ir mejorando. El plan de mejoramiento que indica, obviamente que la próxima visita que tengamos, pues, hemos propuesto avanzar tanto en investigación, en que los proyectos o los grupos de investigación que ahorita, por ejemplo, se encuentran reconocidos o están en B, que, pues, puedan subir a A o a 1. Nuestros egresados, pues, son un orgullo en el programa porque tenemos egresados con altas calidades académicas, que ahorita los encontramos, pues, mayormente como profesores del Distrito Capital, que esa es una responsabilidad suprema para nosotros. Los hemos encontrado como profesores en universidades a nivel internacional, o sea, están bien laboralmente, bien posicionados. Entonces, también eso nos permite ver que, igual, hay varios campos de acción en humanidades en lengua castellana. Uno piensa que solamente ir a dar clases de español, pero si se especializan, pueden trabajar hasta en instituciones como MinCiencias, en las bibliotecas, como gestores de lectura, o sea, hay varios campos de acción como profesores de español en lenguas extranjeras, o sea, hay varios campos de acción en esa área de lenguaje. Claro que sí, muy importante. Quiera preguntarle también, ¿a qué se dedica un egresado de la licenciatura en humanidades y lengua castellana, y por qué es tan importante? Bueno, ya como lo decía anteriormente, el egresado de la Universidad Distrital tiene varias líneas allí, nosotros en nuestro plan de estudios tenemos varios componentes que están orientados al lenguaje, obviamente, como docentes de español, están orientados a la ética profesional y están orientados a ese componente, obviamente, de la literatura, ¿no? Porque si bien decimos docentes de español, pero también está ahí la docencia en español y literatura. Esos egresados, como les decía, pues tienen diferentes campos de acción, como promotores de lectura en bibliotecas del distrito tenemos bastantes egresados, en ONGs pueden trabajar también en varios proyectos que tengan que ver con el área de lenguaje, docentes de español como lengua extranjera, docentes universitarios, como yo, que soy egresada de este programa y pues soy docente universitaria del mismo programa, en mi casa, por muchos años. Entonces, en ese sentido, pues, ese campo de acción es muy amplio. Podemos trabajar, si nos especializamos, en instituciones públicas, como por ejemplo la SIJIN, en donde nosotros en nuestros campos de estudios tenemos un espacio académico que es fonética y fonología, y si nos especializamos podríamos trabajar, no sé si se han dado cuenta las personas cuando indagan sobre la voz de quienes que hicieron grabaciones, ahí están los especialistas en lenguaje. Podemos trabajar en publicidad, ¿sí? Como estudiosos del lenguaje, toda la parte de la argumentación, o sea, si ustedes se dan cuenta, el campo es súper amplio. Claro que sí. Aprovechando también la coyuntura, profesora, quería, bueno, lo que estamos en admisiones, ¿no? Quería también que le hiciera, pues, la invitación a nuestros oyentes, ¿sí? Para que, pues, puedan inscribirse a este proyecto curricular. Bueno, ya ustedes habrán escuchado todas las bondades que tiene estudiar este programa de Humanidades y Leva Castellana en la Universidad Distrital. Entonces, sean todos bienvenidos que aquí los acogeremos y, pues, termino diciendo que formamos líderes para el Distrito Capital, también a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, bienvenidos todos los que quieran inscribirse a este programa. Claro que sí, deben ingresar a nuestra página web de la Universidad Distrital en admisiones, inscripciones hasta el 25 de junio. Sí, sí, las ampliaron, así que todavía tienen tiempo. Claro que sí, profesora. Por último, se va a acercar el Día del Profesor, ¿no? Ya casi es el Día del Profesor. Quería preguntarle también esos retos que tienen los docentes hoy en día. Pues, los retos están en una formación integral, ¿no? Tenemos retos a nivel de la sociedad, tenemos un compromiso muy fuerte, muy grande con la sociedad porque estamos formando personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y yo siempre hago una analogía que es que al médico se le puede morir el paciente por un mal procedimiento. A nosotros no se nos muere literalmente como al médico, pero se nos pueden morir en vida, ¿sí? Entonces, si no sabemos formar, si no estamos listos para una formación integral, no solamente en la disciplina, sino una formación integral como seres humanos. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en la UD Estéreo por hablarnos de esta importante noticia de acreditación de alta calidad por seis años y el registro calificado por siete para la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. No, gracias a ustedes enormemente por su invitación. Muy amables y feliz día. Bueno, ya son las ocho, veintinueve minutos de la mañana. Como les mencionaba, una importante noticia para nuestra universidad distrital, la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de nuestra Facultad de Ciencias y...